Yo, mi amor, sé que ahora estás en otra Y volteé como la boca, siempre olvido el mejor Porque yo, dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa, vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encontremos uno en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él Allendo como mecánico su número de cel Y a veces soy bien mentirosa Sé que está heavy la cosa Por la noche me destroza Amanecemos bebiendo, gastando esto la tía Me la pones cariente pa' que no sea tan tía Yo sé que todo es malo, pero esa no es mi amiga Y si tienes vergüenza, como la iniciativa Nunca me he mojado como cuando me diste Si te veo con ella, mi corazón está triste Mando tú al carajo por pasar juntos un brinde Me la cometerá como chocolate kinder Pensando en vos aunque a veces no te hablo No miramos fijo cuando está acabando El olor de tu piel que me está al lado de mi cuarto Como no seguimos queriendo después de tanto Por esa carita yo me hago un cuelí Sé que estás con esa pero igual son mí ¿Cuántas cosas hemos hecho hasta trío? No me rompo el rollo pa' sacarte el frío Si esa es mi amor, cuando te dejo no le muevo el éxito Ella me va mentirosa Amanecemos bebiendo, gastando esto la tía Me la pones cariente pa' que no sea tan tía Yo sé que todo es malo, pero esa no es mi amiga Y si tiene vergüenza, como la iniciativa Alan Gómez y la Joaquín, hoy on the drums, haciendo otra canción más Para que la escuchen las zorras y los inferiores, ¿sabes? Ale Burgos, DJ en vivo, estás escuchando Buenos Éxitos